¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Antes de empezar quiero lanzarles a ustedes una pregunta, y esa es Para ustedes, ¿cuál es el Godzilla cinematográfico más poderoso de todos? El más fuerte, el más cabrón, el cual cuyas hazañas demuestran simplemente que es la mera verga Ojo con la palabra que dije, cinematográfico Eso quiere decir que aquí no vamos a meter ni a Godzilla de anime, ni de cómics, ni de manga Hablo de películas live action de carne y hueso Ya que si nos pusiéramos a meter a todos los Godzilla que conocemos Pues obviamente ese puesto del Godzilla más poderoso estaría peleado entre el Godzilla Earth y el Godzilla Ultima Pero aquí les hablo de Godzilla cuyas películas hayan llegado a cines Habrán unos al fondo, mugrientos y saliendo de una alcantarilla diciendo Shin Godzilla, el dios condenado a vivir Ah, espera, 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 que lo dice en serio A ver, seamos muy honestos muchachos Sí, Shin Godzilla tiene uno de los alientos atómicos más cortantes de todos los Goxilas Su capacidad de cortar cualquier cosa es impresionante Pero si ya nos vamos a cosas como fuerza, velocidad o resistencia Pues este Godzilla queda de los últimos prácticamente Muchos dirán, Goxila Minus One Y la verdad pues, oye, no es una mala elección Su aliento atómico es bastante poderoso Es ágil en cierta forma No será el más rápido de todos Pero al menos no va a un kilómetro por hora Tiene una fuerza física bastante potente Y además es un Goxila que cuenta con una regeneración bastante potente Tipo nivel Deadpool Pero hay una pequeña cosita que pone en desventaja a nuestro querido Minus One Y eso es... La estatura ¡Está chiquito! Muchos dirán No, Mr. Toto Es el Goxila de Legendary el más poderoso de todos Pues oye, razón no les falta Es el equivalente a Goldberg en los Goxilas El tipo le da por hacer lanzas y llevar a los enemigos Aprovechando su enorme peso y tamaño También Goxila Legendary ha demostrado ser un luchador A ver, no será el más agil del mundo Pero no es lento para nada Y bueno, qué decir de su increíble aliento atómico Tiene la capacidad de atravesar toda la corteza de la tierra Hasta llegar a la tierra hueca Pero chicos, seamos honestos Fue literalmente llegar Mecha Goxila Y lo convirtió literalmente en una escoba Barrió todo el piso de Hong Kong con él Vaya, parece que Legendary Goxila Solo puede soportar un Mecha Goxila Alguien al fondo va a decir Ah, el Xila del 98 puede ser el más poderoso de todos A ese simplemente le voy a decir Ya te vi Homero, es muy bonito Alguien más dirá por ahí Nah, Mr. Toto, el Goxila de la era Showa Pues oye, nuevamente motivos no te faltan El tipo era capaz de aplicarle suplex a monstruos Tres veces más grandes que él Y a pesar de su estatura Es uno de los Goxilas con la mayor fuerza física de todas Y se hago así como el Superman de los Goxilas En cuanto a fuerza física, está rotísimo Pero en cuanto a tus aspectos Si deja todavía un poco que desear Como es por ejemplo el propio eletotómico Otro irá por allá Ah, el Goxila de la era Millennium Eh, no sé Siento que este Goxila está todavía Algo así por el nivel del de la era Showa Es un Goxila bastante competente Cubre bastantes áreas y tal Pero no hay algo muy destacable de él Más que nada, simplemente su pulso nuclear Alguien muy basado dirá No, Mr. Toto Es el Goxila de la era Heisei Muy bien, muy bien amigo mío Estás muy cerca El Goxila de la era Heisei Se enfrentó a algunos de los monstruos más poderosos de la saga Goxila Es uno de los Goxilas que podríamos decir peor la ha pasado Carajo, que hasta presenció la muerte de su hijo Y a pesar de estar a punto de morir Tuvo las fuerzas suficientes para enfrentarse al monstruo nacido del Destructor de Oxígeno Pero a pesar de todo esto Nuestro querido Goxila de la era Heisei Tuvo un destino muy similar al Goxila del 54 Y es que ha sido de los pocos Goxilas Que murió Y que lastimosamente Al último monstruo que enfrentó Si bien logró humillarlo No logró matarlo Pero entonces Mr. Toto ¿Cuál es el Goxila más poderoso de todos? Deja de alargar tanto video Ya vamos para 5 minutos del mismo Y no me has dado la respuesta Esa respuesta es fácil amigo El Goxila más poderoso de todos en el cine Es Final Goji Bueno de hecho Mr. Toto Según estadísticas y demás Silencio Hear me out Please Déjame cocinar Déjame darte los puntos De por qué considero yo Que esta versión de Goxila más poderosa Y ya después me vienes Y me haces tu mitote De 5 párrafos De por qué no lo es Vamos a enumerar algunos de los logros de Final Goji Para que me entienda por qué yo digo Que este es el más poderoso En cuanto a películas de action Y es que qué mejor manera de empezar Que por cuántos enemigos ha derrotado ¿Alguna vez te has preguntado Cuántos monstruos Goxila derrota por película? Por norma general son Uno o dos Y inclusive algunas veces Cuando ha derrotado a los monstruos Ha sido con ayuda de algún aliado Entonces te pregunto Querido espectador ¿Cuántos monstruos crees Que derrotó Final Goji En su primera Y última aparición? ¿Cuántos crees que derrotó? ¿Dos? ¿Tres? ¡Diez! ¡Diez monstruos! Derrotó a diez monstruos En su película Y de esos diez A que no adivinas qué Mató a siete Recordemos que esta película Inicia con la humanidad Derrotando entre comillas a Goxila Y es que aprovecharon Las ventajas del clima ártico Para encerrarlo en la nieve Y dejarlo en un estado de No hibernación Ya que él no es de sangre caliente Sino en un estado de Criogenización Cuando éste despertó Estaba como si nada Como si el frío no le afectase Como si simplemente Se hubiera echado una cistecita Fue ahí cuando se enfrentó A su primer enemigo Gigan El cual si me lo permiten Literalmente se regaló Se dejó muy al descubierto Frente a Goxila Pensando que simplemente Lo cortaría con la Cuchilla de su pecho Y bueno Goxila mientras estaba siendo arrastrado Simplemente dijo A mi me vale verga Es aquí donde vemos Una de las particularidades Más curiosas de este Goxila Y es su aliento atómico Es literalmente su ataque principal Pero sobre todo Su ataque más poderoso Sí ya sé que esto es lo normal De todas las versiones de Goxila Pero Entiéndanme Estamos hablando de un aliento atómico El cual es capaz de matar A monstruos Con solo utilizarlo En su segundo combate Se enfrentaría Al queridísimo Silla Así es El Goxila del 98 En un épico combate de la historia En el cual los dos decidirían ¿Cuál es el Goxila definitivo? Dos movimientos En dos movimientos Lo venció No duró Ni para el calentamiento Luego se enfrentaría a Kumonga El cual no creo que sea El Kaiju más inteligente De todos Literalmente Solo se limitó A spamear ataques De telarañas Y simplemente Goxila le aplicó Un Hoy me voy al sol Tres muertos muchachos Tres Y apenas estamos empezando Entonces aparecería Kamakuras Y en el momento En el que esta apareció Goxila simplemente Se limitó a decirle Que era un gran fanático Del conde Drácula Procediendo a Empalarlo Contra una torre eléctrica Llevamos cuatro Nah pero Mr. Tot Estos combates Son demasiado fáciles Para Goxila Es demasiado fácil Para él Bueno Pues será tan fácil Porque en este momento Se van a enfrentar Literalmente un Battle Royale De tres versus uno King Caesar Anguirus Y Rodan Versus Goxila Final Goji Versus tres Antiguos aliados A lo que procedió A ser deslomillada De su vida En el equivalente A un partido de fútbol Pero claro Como estos Eran ex aliados De Goxila Pues obviamente Él no los mataría Literalmente Les aplicó un ¿Por qué no nos mataste? Y Porque somos amiguis ¿Cuántas victorias van? Ya Van siete ¿No? Wow Siete victorias Su siguiente enfrentamiento Hedora y Evira Y es aquí donde vuelvo Y les repito Vemos el potencial Impresionante Del aliento atómico De Final Goji Porque con un solo Un solo tiro De su aliento Se hizo una Double Kill Y sí Ya sé lo que están pensando ustedes No Pero Mr. Toto Estos monstruos Kaijus De la saga Goxila Son lo más fáciles De derrotar Para Goji Tiene que haber Un verdadero reto Para él ¿Quieres un reto? ¿Quieres un reto? Ok Aquí viene el reto El último gran adversario Monstro X Que por cierto Antes de su enfrentamiento Este Estaba cayendo Tocó al meteorito En el planeta tierra Ya que no adivinan ¿Qué? Goxila con sus Sacrosantos huevos Apuntó hacia el cielo Y empezó a disparar Al jodido meteorito Otra demostración Más del poder De su aliento atómico Ya que no solo Es poderoso para matar Sino que tiene Un alcance impresionante ¿Y saben qué es Lo más impresionante de todo? No logró destruir el meteorito Por lo que le cayó Directamente en la cara Ya que no adivinan ¿Qué? Tanqueó el impacto De un meteorito Como si nada ¿Cuántos Goxilas Pueden decir Que tienen ese nivel De resistencia? El único que creo Que medio se le acerca Es Legendary Goxila El cual literalmente Fue lanzado Desde la estratosfera Tal cual Que aparece Monstro X El verdadero villano final El Final Boss The Big Boss Keep you waiting Con el cual Y hay que admitirlo Tuvo una pelea Muy muy reñida Por primera vez Final Goji Se estaba enfrentando A una criatura De su mismo nivel De capacidad Y habilidades Pero no solo eso Monster X Era mucho más rápido Y mucho más ágil Y a pesar de eso Goxila lograba Tanquearse muy bien Los movimientos De este tipo Mientras que tenías A criaturas como Legendary Goji Que estaban sufriendo Con un Mecha Goxila Y que era bastante Más rápido que este Aquí tienes a Final Goji Tratando de igualar En velocidad A Monstro X Tal cual Que en medio de la pelea Pues Monstro X No puede solo Y llama a su novia Gai Gan Sin tu novia No puedes ¿No? Afortunadamente Llegó Motra A salvar la situación Para que la pelea Fuese más justa Pero a pesar de esto A pesar del 2 vs 1 injusto Goxila aún estaba Tanqueándose los golpes Y estaba demostrándoles Que a pesar de ser 2 A él se la pela Fue en este punto De que Goxila dijo Fuck it Y literalmente Dejó de usar su aliento atómico Y empezó a ir A full puño limpio Contra Monstro X Tirándolo al suelo Y a punto de matarlo A no ser que Monstro X Hizo que el aliento atómico Se desviara en otra dirección Que por cierto Dato curioso Monstro X Es de los únicos monstruos En esta peli Que si lograba Tanquear al aliento atómico Tal cual Que luego Monstro X Dijo Fuck it Y empezó a evolucionar En lo que Muy probablemente Hasta ese entonces Era la versión Más poderosa De King Ghidorah Kaiser Ghidorah Para estas alturas Final Boy Estaba bastante cansado A grado de que Estuvo a punto de rendirse De no ser Que los humanos A través de la nave Garuga Y el protagonista Canalizaron toda su energía Y gracias a la habilidad De absorción de energía De Godzilla Este volvió a reponerse Y justo en el momento En el que estaba 100% cargado de energía Vio a los ojos A Kaiser Ghidorah Y le dijo Cagaste Procediendo a darle La humillada De su vida A Kaiser Ghidorah Cercenando Dos de sus cabezas Aplicándole Varios suplex Y luego lanzándolo A los cielos Para mandarlo Fuera del planeta Con su rayo atómico Y destruirlo En pedazos 10 enemigos Derrotados 7 muertos En cuanto a habilidades Final Goji Es uno de los Goxilas Y no solo eso Uno de los Kaijus Más completos De todos Tiene una gran Durabilidad Ya que Al final de la peli Si bien durante Muchos de sus Enfrentamientos Recibió poco O ningún daño Al enfrentarse a Monstro X Y a Gaigan juntos Este aguantó Bastante tiempo Por si solo Y aguantaba Bastante bien Todos los ataques Que Monstro X Lanzaba Final Goji También cuenta Con una gran Defensa Y resistencia No por nada Se tanqueó Como si nada El impacto De un meteorito No solo es resistente También es muy inteligente Durante muchos De los combates Vimos como Final Goji Expelía Una gran Inteligencia Al momento del combate Para planear estrategias Vamos Incluso cuando los humanos Lo sacaron Por fin De las profundidades Del hielo Este estaba En sus cinco sentidos Y comprendió Perfectamente La situación Que lo estaba Rodeando Y todo lo que Estaba pasando Con los Kaijos En la tierra Y esa inteligencia No solo se limita A estrategias Sino también A combate Porque por momentos Pareciera Que Final Goji Sabe Artes Marciales Si ya de por si Un Goxila Como tal Es peligroso Ahora un Goxila Que sabe Artes Marciales Eso es mucho peor Y hablando De su increíble Capacidad de pelea Su fuerza bruta Es impresionante Enfrentándose A criaturas Que igual No duplican Su peso Y lanzándolas Como si fueran Nada Y hablando De su peso A pesar de ser Un Goxila Que mide Solo 100 metros Como muchos otros Es uno de los Goxilas Más ligeros Lo que lo convierte En uno de los Más rápidos Y ágiles Si quitamos Si quitamos al Goxila Del 98 Pero sin dudas Su arma más potente Es su aliento Atómico El cual es De los pocos Alientos Atómicos Que he visto Que tiene la capacidad De matar Con solo El mero Contacto La única debilidad La única debilidad Que tiene Final Goji Que es una debilidad Que comparte Con muchos De los otros Goxilas Es el frío Y como tal Tampoco es una debilidad Porque a pesar De que lo congeles Y entre en estado De criogenización Cuando el tipo Despierte Va a estar Como si nada Como si hubiese Echado una siesta De 5 minutitos Final Goji Está rotísimo Es la definición Exacta De Nerfé En esa madre Sin duda Alguna Final Goji Es el Goxila Cinematográfico Más poderoso De todos Ese fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Obviamente Si tomamos A todas Las versiones De Goxila Final Goji Sigue quedando Muy atrás Pero En cuanto a Versiones Cinematográficas Si me atrevo Con ningún miedo A señalar Que Final Goji Es el más poderoso Fuerte Y veloz De todos ¿No estás de acuerdo Con esta opinión? Por favor Expone tus puntos Y argumenta En los comentarios Porque para Para ti Este No es el más fuerte Repito Cinematográfico Porque en la que Venga alguien Y me diga Ay el Goxila Erdo El Goxila Último Es más fuerte Ya lo sabemos Nerd Ahora déjanos disfrutar ¿Quieres? Oye tú ¿Te interesa El personaje de Goxila? ¿Te gustaría ver Muchas de las películas Japonesas Que no están disponibles En ninguna plataforma? Pues te presento El server de Gojira De Epic Un servidor de Discord De fans Dedicado Al conseguir Todo el material Relacionado a Goxila Ya sea películas Series Animes E inclusive De otras franquicias Del estilo Kaiju Eiga O monstruos gigantes Abajo te dejo un link En el comentario fijado Donde podrás entrar Al server Y como siempre El momento Saludos Un saludo para Esteban Salazar Leone One Efren Nathanael Justin Carve De Black Devil Lio Convoy Banete XD Chaos Point Animaciones Blue Knight Y Adrián C Si el video te gustó Por favor dale a like Y suscríbete Si quieres ver más videos Como este Yo soy Mr. Totomomoto Y aquí estaré yo Esperando A que Legendary Goji Intente superar A Final Goji